Buenas tardes, buenas noches a todas, todos, todos. Sobre todo, en principio, gracias Miriam, al Instituto, a la doctora, gracias por la invitación. Estuve varias veces en un filo, pero nunca me tomo de este lado de la mesa, así que, digamos, es como apabullo, encima ves todas las actas estas y ves toda la historia y decís, ¡guau!, yo trabajo en una universidad que tiene apenas 20 años y siento que es un montón. Bueno, primero voy a hacer uso de algo que en general se puede hacer cuando nadie lo hizo antes, así que como no lo hizo Gary lo voy a aprovechar, que es referirme un poco al título de este encuentro, de esta convocatoria, que en realidad sirve para decir muchísimas cosas. En principio, me parece que hablemos de coyuntura, esta convocatoria, estos diálogos de coyuntura, es algo fundamental cuando uno de los objetivos quizás más claros del neoliberalismo es estructuralizar un modelo societal, cultural, político, económico, y sobre todo proponerlo como una verdad única. Vienen anunciando, hace ya varias décadas, el fin de la historia, y hoy es un fin que es precedido, que es anunciado por lo que yo llamaría profetas del odio, no lo llamo yo, ya lo llaman varios, que ven este fin ya como una consecuencia necesaria de una mafia continental, organizada, que saqueó nuestros países para construir hoteles o para adquirir departamentos o, no sé, para ocultar la plata en bóvedas y jugar con el teórico tirándose, no, pero hoy los medios construyen toda esta imagen muy hollywoodense, que claramente necesitan para llevar adelante una política como la que buscan llevar en todos nuestros países. Pero la realidad, yo creo que muestra que antes que hoteles o departamentos de lujo, y el patrimonio individual de esos gobernantes, lo que dejaron fueron nuevos y más derechos. Dejaron universidades, dejaron escuelas, dejaron salarios justos, dejaron países desendeudados, dejaron países con mayores márgenes de soberanía, ¿no? Y eso es una enorme falla, una anomalía, podríamos decir, que el neoliberalismo tiene que corregir para alcanzar ese paraíso neoliberal donde el Estado solo existe para frenar o para reprimir todo tipo de fuerza social, popular, que entorpezca ese libre funcionamiento del mercado, del lucro. No, el ejemplo creo que es claro con el amedrentamiento de la compañera docente de esta casa, que ayer tuvo su merecido y masivo desagravio, no pude estar, quería, pero realmente me dijeron que estuvo emocionante. Por supuesto, todos los hechos de represión a la protesta que volvieron a ser parte, como decía Miriam al principio, de una escena que todavía no lo podemos creer, aunque lo sabíamos, ayer lo de Astilleros en la Plata, todos los diferentes episodios de ingreso a la policía a diversas universidades, bueno, son ejemplos muy ilustrativos, pero la verdad que desgraciadamente hay muchos más. Así que saludo que estos diálogos los hagamos desde la coyuntura, porque además dialogar creo que es parte de la construcción de las luchas educativas hoy, es construir estas articulaciones académico-políticas que bien Gary creo que reconoce como algo que en nuestros países tenemos una gimnasia que deberíamos ejercitar más aún, pero académicos, políticas, gremiales, intersectoriales, que nos permitan superar colectivamente esta coyuntura que nos quieren imponer. Y el título de este panel creo que además identifica los términos de esa coyuntura muy claramente y intentaré hacer algunas referencias a eso ahora. Primero creo que identifica el objeto de esta lucha, contra quién estamos peleando, eso que definimos como neoliberalismo, pero que ya no tiene nada de neo. Conocemos bien sus efectos en nuestro país y en todos los lugares donde se llevaron adelante sus políticas, pero por otra parte, si bien no es nuevo, tampoco es exactamente lo mismo. Creo que el título del libro de Gary, ese subtítulo que hay que actualizar, tiene que ver con eso, con que este neoliberalismo viene recargado, viene con nuevas formas, viene como nos decía Boaventura en la conferencia, a recordar a Ciela, viene más articulado y supone que nosotros también generemos nuevas articulaciones. Bueno, en relación justamente a esto, si tengo tiempo hacia el final, en general nunca me queda mucho tiempo, me interesaría hacer alguna referencia a la CREX. Segundo, el sujeto, este título hace mención al sujeto, algo, al menos a uno de los sujetos muy importantes de esta lucha, que hoy están dinamizando y motorizando la lucha, que son los docentes, que venimos movilizados desde hace tres años. Hoy estamos los universitarios en un pleno momento de lucha, pero todos los docentes de todos los niveles venimos movilizados, creo, desde el primer día de este nuevo gobierno. Creo, Sonia, vos sabés mucho más que yo de esto, pero creo que es uno de los sectores que realmente más se movilizó contra la política de este gobierno, y que está llamado a jugar un rol articulador fundamental a nivel regional e internacional. Y de eso creo que son una muestra, por ejemplo, de algunos movimientos como el movimiento pedagógico latinoamericano de la Internacional de la Educación, o el mismo encuentro latinoamericano contra el neoliberalismo por una universidad democrática y popular, en el que compartimos también algunas mesas con Graciela, y que tomando como coyuntura a la Conferencia Regional de Educación Superior, movilizó a los docentes, a los estudiantes, bueno, a los actores universitarios a sostener principios fundamentales que creemos que hoy son la identidad, además fundamental, de nuestra universidad latinoamericana. Bueno, y finalmente, algo que también mencionó Miriam, que es que el título menciona un contexto, y que es América, pero que al hacerlo, digamos, lo hace para salir de cierta retórica, me parece que estamos muy acostumbrados o permanentes a nuestra región, y que no debemos desacostumbrarnos, porque el embate hoy también viene contra todos los organismos políticos que se construyeron en los últimos años, en relación a poder pensar una región soberana, países soberanos, y el embate también viene contra la idea de región, pero creo que hoy tenemos que pensar que estas luchas tienen que articularse también con quienes piensan como nosotros o están llevando adelante las mismas peleas al interior del norte y de otros sures, y un poco creo que Ari claramente expresó eso, es algo que también tenemos que pensar internacionalmente porque el embate es global. Bueno, y ya que estoy aprovechando el tema de los títulos, si yo hoy le tuviera que poner algún título a lo que me interesa decir, usaría una consigna, y al final esa consigna se va a transformar en una invitación, y es que esto no es una tormenta, sino que esto es un plan de gobierno. Y este plan de gobierno, que sí se desata como una verdadera tormenta que busca arrasar todos los derechos conquistados, y particularmente en la universidad, que busca arrasar todos los derechos conquistados, diría yo, desde la reforma del 18, o sea, no hay que ir al kirchnerismo nada más. No, este gobierno no le preocupa las nuevas universidades que se crearon durante el 18, bueno, sí le preocupan, está claro, pero no solo le preocupa eso, le preocupa que existan universidades que sean públicas, reñigan fundamentalmente del adjetivo de lo público, porque ese calificativo en nuestra cultura supone muchísimas cosas, ya me parezco a Macri hablando de cosas, muchas cosas construidas a lo largo de nuestra historia. Reconoce, por supuesto, la reforma y los avances democráticos de su momento, que implicaron un cambio muy drástico del funcionamiento interno de las universidades, lo que algunas autoras llaman la democratización interna de la universidad, con avances como el gobierno, la autonomía, pero también incorporó los avances del peronismo, como es la gratuidad de los estudios universitarios, que son un avance fundamental en la historia de las conquistas de los derechos educativos. Y también del peronismo, su política dispuesta a subvertir una idea de universidad elitista y conservadora, y todo eso que encarnó como subversión a la idea de universidad tradicional, a la idea de universidad obrera. Quizás un temprano y no reconocido ejemplo de esa subversidad a la que se refirió a Ventura de Sosa Santos en la previa de la Conferencia Regional de Educación Superior. Y, por supuesto, incluye los últimos gobiernos nacionales y populares en nuestro país, que buscaron principalmente expandir al sistema público, crear universidades, incluir más estudiantes, más docentes, más no docentes, que eran quizás su salario, quizás como nunca antes en la historia, y dar un sentido real a esa conquista discursiva que significó declarar en 2008, en la segunda Conferencia Regional de Educación Superior, que la universidad era un bien público social y un derecho que tenía que ser garantizado por los estados. Por eso esta neoligarquía tiene como proyecto suprimir ese significante de lo público. Lo que fue funcional, inclusive, a la oligarquía gobernante en fines del siglo XIX, a los bisabuelos de estos muchachos, y ahí me voy a referir solo a estos muchachos porque sabemos que son eso, porque como escuché decir alguna vez al secretario general de FEDUA, del gremio de esta universidad, oligarquías eran las de antes. Esta neoligarquía de CEOS, realmente creo que no saben muy bien lo que es una universidad pública, y se les nota demasiado, y tienen como proyecto, a diferencia de sus parientes, que buscan convertir a la universidad, que siendo un bien público, ya no tiene que ser garantizado de ninguna manera por el Estado, mucho menos un derecho, sino que tiene que convertirse en un mercado. Por lo tanto, administrarse y manejarse como un mercado. Algo que en los 90 ya había aparecido con esta idea de lo público no estatal, pero que ahora creo que se radicaliza y busca sacarse encima directamente la idea también de lo público. Bueno, para ir cerrando y no dejar de hacer algunas menciones que creo que son muy relevantes en relación a cómo se empieza a dar hoy la bajada de organismos internacionales, que en definitiva sabemos que son los que hoy están mandando la política de este gobierno, no hay ningún iluminado en este gobierno, lo sabemos muy bien, pero además hay un plan claramente deliberado y que viene de organismos internacionales y esto se ve claramente cuando aparece el Banco Mundial en escena y ya apareció varias veces por aquí. Y en relación a la universidad, por ejemplo, tuvo una primera bajada muy fuerte en una invitación al Ministerio de Educación en ocasión de presentar la Feria Internacional de Educación Superior que organizaba la Universidad de Cuyo y su rector, Pisi, que fue nuevamente reelecto y que acaba de pedir en Cuyo una conciliación obligatoria para que sus docentes tengan que volver a clases. Ese tipo de rector que organizó esa feria invitó a esta referente económica del Banco Mundial que tiene un informe, que voy a leer algunas frases porque creo que realmente vale la pena, que dice que la fuerte tradición de autonomía universitaria respecto al hacedor de política y el gobierno en general hace difícil que las universidades rindan cuenta del financiamiento que reciben. Así que, por las dudas, las debemos judicializar a todas. Creo que eso es lo que dice después. Otra frase. La gratuidad puede suponer un uso ineficiente de los recursos fiscales. También el documento dice que la gratuidad universal suele atraer a muchos estudiantes cuya probabilidad de abandonar los estudios es alta. Por eso mejor que no entren. Para la vida igual ni siquiera llegan. Así que, bueno, tampoco sería un problema. Y le dedica, por supuesto, un párrafo a los docentes que está claramente en línea con lo que mencionaban al principio, con la fortaleza que tienen los premios docentes y el escollo que esto supone y dice que sus salarios son mayores que los de las universidades privadas. Es decir, la regla son las escuelas, las universidades privadas, que, digamos, no tienen ninguna de las conquistas que tienen en el sector público. Entonces, sus salarios son mayores que las universidades privadas y trabajan menos horas. El elevado porcentaje del gasto destinado a salarios sugiere que el poder de negociación de los profesores y el personal en varios países podría ser alto. Bueno, es alto. Y les preocupa. Y creo que eso es el gran tema de esta coyuntura de luchas que tenemos porque si nos logran torcer el brazo, realmente para ellos es una batalla fundamental, estratégica, y creo que acá estamos todos implicados en que no nos pueden torcer el brazo. Bueno, esto mismo sucede en Brasil. Temer pidió un informe al Banco Mundial. No voy a citar nada de ese informe. Tiene citas muy interesantes, pero su nombre, el título del informe, lo dice todo. El informe se llama Un ajuste justo en Brasil. Y Gary mencionaba las ONG, que hay 30, yo no tenía ese número aquí en Argentina, los INSANC, pero hay una, no sé si la conoces, Educación 137, que alude a la numeración del domicilio donde comenzó en 1871 el incendio que destruyó Chicago. Título raro, pero leo un poco cómo se definen, cómo definen su concepción de la educación. El viento de Chicago, aliado del fuego, en este caso, toma la forma de la banda ancha, la conectividad satelital y los sistemas de redes inalámbricas. Cuanto más fuerte el viento y más potente la conectividad, más imparables, más inútiles, se hacen combatirlos. Solo resta esperar que el fuego y viento consuman la madera y convocar a los jóvenes pedagogos para pensar un sistema nuevo. Como verán, las metáforas de la derecha no son muy originales. Desde tiempos inmemoriales vienen usando las tempestades, el viento, el fuego, para justificar todos sus atropellos. Así que, bueno, tenía algunas cosas más para decir sobre esta fundación que es bastante nefasta, pero como ya no tengo tiempo y quiero ir terminando, las dejo para otro momento, si lo hay. Y terminar refiriéndome a la coyuntura que fue, que es, creo, la Conferencia Regional de Educación Superior que terminó hace apenas un par de meses en Córdoba con una declaración que creo realmente fue importante para lo que esperábamos. Acá, bueno, varios participaron en esa conferencia, así que podríamos casi armar un diálogo de coyuntura para evaluar eso que creo que no necesitaríamos. Pero, la verdad, cuando fuimos a esa conferencia se escuchaba muchísimo que la conferencia del 2008 no había producido ningún efecto y que en los últimos 10 años no había pasado nada porque las tendencias a la mercantilización, a la privatización, etc., no habían hecho más que profundizarse. Es cierto, es cierto que se profundizaron, pero no es cierto que no pasó nada, mucho menos es cierto que esa declaración fue letra muerta, puesto que no nos cansamos de repetir que esa declaración fue histórica y es histórica en la medida que pasó de la idea del mérito a la idea del derecho, postulando que la Universidad de la Educación Superior es un derecho y voy a leer lo que decían al finalizar esa primera conferencia lo que dicen al finalizar esta para ver cuánto hemos logrado en la lucha o no y, digamos, voy a terminar. Cuando terminaba la primera conferencia en página 12 decía la exagerada valoración en diversos espacios del foro y debate por parte, no, esto lo dicen ahora, la exagerada valoración en diversos espacios de foro y debate por parte de reconocidos académicos y rectores con una marcada ideologización de izquierda y de extrema izquierda, esto es palabras de un rector de Colombia colgado en la página web de la CREZ, que incitaba a una rebeldía y a una resistencia hacia los actuales estados o gobiernos por ellos llamados neoliberales, fue un sentimiento generalizado con el selecto grupo de rectores colombianos que compartieron conmigo el escenario de la conferencia. Estábamos presenciando la resurrección de las ideas que en 1918, la verdad que me llena orgullo, dieron origen al reconocido manifiesto de Córdoba por la libertad de hombres y mujeres y que medio siglo después en la Francia de 1968, increíble, todo lo que interpretó, ojalá así sea, integró luchas conjuntas hacia nuevas reivindicaciones entre obreros y estudiantes quienes se consideraban víctimas del imperialismo y la industrialización de las sociedades. Hoy, cien años después, estos académicos formulan una nueva lucha contra el imperialismo, el mercantilismo y el neoliberalismo y reclaman, entre otras reivindicaciones, la gratuidad educativa. Si hablan así de la declaración que salió, es que realmente no fue muy, pero muy bien, pero eso, yo creo que entendió muy bien, creo que entendió muy bien y eso se debe, y con esto sí concluyo, a que se realizó, a diferencia de la crisis anterior incluso, un importante movimiento en el encuentro latinoamericano, pero no solo eso, que articuló a académicos, a docentes, a estudiantes, se generaron, pero innumerable cantidad de declaraciones en todo el cantinente, la declaración de Chupipata, la declaración de Quito, la declaración de Buenos Aires, todas declaraciones que sumaban a muchísimos actores de la educación superior para fortalecer la idea de que en esta conferencia no podía decaer el ideario fundamental de que para América Latina y en el concierto, y nuestro posicionamiento ante el concierto internacional es que la universidad y la educación superior son un derecho. Y eso se logró por esa movilización, porque claramente la UNESCO está parada en otro lugar y claramente muchos de los gobiernos de la región están parados o en otro lugar. Entonces creo, para concluir, que realmente el desafío actual de la lucha de los docentes es generar más articulaciones a nivel regional, pensar que esto no solamente es defender los derechos conquistados en cada uno de nuestros países, sino sobre todo también focalizar en estas declaraciones, en estas conferencias, en este juego de los organismos internacionales, porque como el embate es global, tenemos que reaccionar también globalmente. Como comencé diciendo que la consigna no es una tormenta, sino que es un plan de gobierno y como estamos en días de lucha y de movilización, quiero invitarlos a todas y a todos al próximo 30 de agosto a las 15 horas en Mitre y Callao. Vamos a ser previo a la marcha, a la gran marcha, creo que va a ser ya que hay una gran marcha universitaria, a un paraguazo que estamos organizando desde el gremio de la UNA, pero con todos los gremios de la CONADU, porque ante la tormenta que nos está soltando, creo que el único paraguazo sin dudas es la lucha. Así que, gracias y nos vemos en 30 horas. Gracias.